Ha sido muy complicada la jornada de vacunación en el Hospital General del Sur, que hoy, por algunas horas, se quedó sin la segunda dosis de Sinovac, por lo que la Secretaría de Salud envió 5.000 dosis más, segundas dosis más, que permitirán completar el esquema de vacunación en la capital de Puebla para quienes recibieron esta vacuna. Muchas personas se molestaron, se fueron, la Secretaría de Salud les pide que no se queden sin vacunar, que regresen en el curso de esta tarde o mañana, en todo caso, pero que no se queden sin vacunar.